Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video informe diario en el canal de YouTube de Racing Maníacos. Mi nombre es Felipe Clemente y hoy vamos a escaparnos un poco del fútbol y tocar la vida racinguista desde un lado más musical o incluso cultural si se quiere. Vamos a hablar de los mejores recitales que tuvieron... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.